¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón La música, el arte que sin duda fue y es un bálsamo en este contexto de pandemia Y en situaciones que realmente nos hacen daño, como lo es este contexto de invasiones, de guerra, de bombardeos Por eso vamos a enfocarnos ahora, si les parece, en conocer a alguien muy especial Que ha tenido la intención de llevar ese mensaje a partir de su voz Y es Gaby Santana, quien es enfermera pero es cantante también Mirá, mirá que lindas profesiones Esta enfermera con su voz deleita al público Hola Gaby, un gusto, un placer saludarte Buenas tardes Hola Gaby Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación Ya es la segunda vez que nos comunicamos para todo Río Cuarto Y bueno, después del boom de la canción de la enfermera Por el Día de la Enfermera estamos otra vez con ustedes Así es, pero bueno, contanos justamente cómo es que pudiste de alguna manera encontrar estas dos pasiones Tu profesión, tu vocación, el arte también, como la expresión de tu voz Claro, bueno, como ustedes saben yo soy enfermera y también cantante Así que las dos profesiones son terapia para el alma Tanto la música y tanto también la enfermería Hay que tener vocación para ser enfermero Hay que tener alma, hay que ser humanos para ser enfermeros Y bueno, la profesión en sí la llevo hace 11 años cantando Y hace 10 años de enfermera Así que como que he conectado de las dos maneras Como para dar alegría, ya sea con mi voz y ya sea con mi profesión A la persona en sí Esos momentos de asfixia que se vivieron, ¿no? En plena etapa pandémica, en el comienzo de la pandemia Y mirado a la distancia Bueno, ¿cuánto se ha aprendido, Gaby, de aquella situación tan difícil? Y bueno, como todos sabemos, lo hemos aprendido a convivir Hemos aprendido a convivir con este virus que aún no ha terminado La pandemia aún continúa Ustedes saben que cada tanto sale una nueva variante Bueno, siempre está la educación de usar los protocolos Del distanciamiento, del barbijo Que ya es parte de uno Uno sale de su casa y lo primero que dice es Me olvidé del barbijo Como que ya es parte de uno, ¿no? Y bueno, tanto la educación de vacunarse Bueno, de usar todas las medidas de precaución Para evitar los contagios Gracias a Dios han bajado un montón El nivel estadístico de contagios Pero bueno, sigue Esto todavía no ha terminado, lamentablemente ¿Y cuáles han sido las repercusiones que has tenido De esta expresión artística, Gaby? Sí, mira, a nivel de cantante, digamos Yo siempre te digo, fueron unos 30 segundos de fama Porque la verdad fue un video que no fue pensado que iba a ser viral Fue un video que fue grabado con tanto amor Para mis compañeros, mis colegas Que fue el día de la enfermera En su momento, ahí en el 2019 Y obviamente porque ya en marzo Habían empezado con la cuarentena estricta Así que yo siendo cantante Ya no podía cantar Porque obviamente estamos en cuarentena estricta Y siendo enfermera Mi único regalo para las colegas mías Que en ese momento estaban con una angustia Una incertidumbre Y todo lo que conllevaba en el no conocer De este virus Que desencarnidaba en cada uno de las personas en sí Porque más allá de ser personal de salud Sentir esa angustia Sentir ese miedo Porque el miedo era lo que nosotros teníamos en sí Las personas que de la sociedad Estaban totalmente con esa incertidumbre La depresión que cada uno tenía en su casa Era muy grande Así que al sacar esta canción Yo he recibido muchos mensajes de gracias Muchos mensajes de... La verdad que hemos llorado con tu canción Colo, bueno, Colo Santana Me llama el cliente en sí Porque, bueno, Colo Santana En mi nombre artístico Me decían Colo, hemos recibido O sea, tu canción Nos ha llevado A sentir la esperanza De que esto Esto nos va a traer Buena fe Buenos cambios Más allá de que, bueno Se perduró por dos años Imagínense Ya prácticamente dos años Va a cumplir en marzo La pandemia Así que, bueno En su momento fue Una canción esperanzadora Que en sí es ser el mensaje ¿Tu actividad artística La retomaste con fuerza, Gaby? Sí, sí, sí La verdad que Cuando empezaron a salir ya los protocolos Para que se abran los bares Que se abran todo el tema De autorizaciones Para fiestas privadas Y todo eso La verdad que Sí, sí Más allá de De que me hacía falta Conectarme Porque es mi cable a tierra Esto del canto También la gente Necesitaba eso, ¿no? Necesitaba que el artista La música en vivo Esté latente Porque no es lo mismo Escuchar música De una radio Que escuchar la voz en vivo ¿No? ¿Y cómo te proyectás? ¿Cómo mirás hacia adelante Esa carrera? Gaby, Colo En realidad Muy, muy tranquilo Muy tranquilo Yo hace poquito fui mamá Tengo una bebé de ocho meses Mirá Así que tengo una bebé de ocho meses Bueno, una nena de cinco años Y mi marido Matías Que le mando un beso Que lo amo Que siempre me dice Siempre que tenés una entrevista Nunca me mandás salud Mirá, bueno Te pasó factura Ahí Gaby Mirá, pero contanos Sí, es el que me han hecho entrevistas Para Bélgica Para Italia Y uno habla más que nada Por el tema de la profesión mía Y del canto Pero me dice Nunca me mandás Ahora te mandamos una nota Así se la mostrás Muy bien Bueno, saludos especiales Entonces para el esposo de Gaby Todo el equipo acá Le mando saludos Un abrazo enorme, amigo Muy bien Bueno, ya cumplimos, Gaby Te hicimos quedar bien Sí, ahora lo cumplimos Muy bien Pero bueno Gracias a Dios La profesión de cantante continúa Tenemos muchos proyectos a futuro Pero tranquilos Muy tranquilos No nos desesperamos Pero bien Dentro de todo Y gracias Yo siempre agradezco Al apoyo de la gente de Córdoba La gente que siempre me apoya Mis compatriotas Yo soy peruana Ustedes saben que yo soy peruana Yo mis compatriotas Los adoro Porque siempre El apoyo de ellos Es incomparable Claro, qué bueno Pensaba, Gaby Mientras hablabas Y en esta cuestión De casi La otra función Que tienen los enfermeros Que es hacer un poco De psicólogos Con los pacientes Y en evaluar las miradas Respecto a aquella etapa De miradas tristes Difíciles En etapa pandémica Y esta De verte ya En público Con recitales Y demás ¿Cuánto ha cambiado Esa percepción Ese humor En la gente? ¿Qué es lo que han notado Vos desde tu lugar? Y pasa que ahora ya Como que se han acostumbrado A la virtualidad Partamos de la tecnología En sí Se han acostumbrado A la virtualidad Y cuando van a un evento Ya sea en un boliche O en el lugar Donde estoy actuando Todos están sentaditos Todos están sentaditos Aunque ya el protocolo Está autorizado Para que la gente baile Como que se han acostumbrado A ver Y nosotros Del otro lado Donde estamos En el escenario Estamos acostumbrados Ya que mi ritmo En sí Es un ritmo caribeño Un ritmo Más latino Más de salsa Más de cumbia Estamos acostumbrados A que la gente Lo baile Que la gente Disfrute Pero el cambio Que yo veo Es que se han acostumbrado A sentarse Y ver Ya no A disfrutar Como antes Obviamente Pero bueno Yo creo que Cada cambio Tiene su lado positivo Y su lado negativo Así que bueno El lado negativo Es para nosotros Porque no No disfrutamos eso Que queremos ver Que la gente Lo goce Como se dice Pero bueno Siempre recibimos Los aplausos En ese sentido Claro Qué bueno Qué importante Tu mensaje También De apostar A los sueños A lo que uno Verdaderamente ama De perseguir Ese camino Más allá De la realidad Y de otras opciones Que uno puede ir teniendo También Pero de seguir De cerca Esa La ruta De los sueños ¿No Gaby? Exacto Exacto Muy bien Bueno ¿Cómo te seguimos En las redes? ¿Cómo vamos a estar Atentos A tu carrera A tus eventos? Bueno Por Instagram Me pueden seguir Por Colo Santana Con K Y con Z Por YouTube También Colo Santana Por Facebook Colo Santana Enfermedia Cantante Y bueno Por TikTok También subimos Videitos De alguna novedad Como Colo Santana Atriz Muy bien Excelente Bueno Te mandamos un abrazo Enorme Colo Muchísimas gracias Por este tiempo Que nos has brindado Fue un enorme Conocerte Lindo fin de Igualmente Muchas gracias Adiós Chao Gracias Gracias Gracias.